Las heridas familiares dentro del clan de Rocío Jurado están más abiertas y vivas que nunca. Con Rocío Carrasco a la cabeza poco a poco van cayendo las verdades e internas que antes desconocíamos. El enemigo a quien apunta la expresentadora en esta ocasión es Amador Moedano. Muchas veces Rocío Carrasco ha cuestionado el accionar de Amador Moedano como representante de Rocío Jurado. No había tratos escritos o contratos firmados. A lo que Rocío da a entender que todo se trataba con la palabra y ese habría sido el puntapié ideal para que el empresario se tomara ciertas atribuciones con su hermana. Amador Moedano quería contestar a su sobrina Rocío Carrasco. Así fue que eligió el programa, Déjate Querer, para responder, junto a Toñi y Moreno, a todas las acusaciones de la hija de Rocío Jurado. Lo primero que atinó a decir es que su sobrina era una malcriada, alguien que carecía de cierta racionalidad para saber lo que estaba pasando. El exesposo de Rosa Benito dijo ella siempre fue una malcriada y no estaba pendiente de su madre. Mi hermana estaba preocupada por el comportamiento de su hija y eso lo ha compartido conmigo, con su hermano. Pero ahí mismo Rocío Carrasco le contestó sin ningún problema. La heredera de la más grande hizo una aclaración al respecto respondiendo a su tío Amador Moedano Las cosas en todo el clan de Rocío Jurado están muy delicadas quebradas y hechas trizas con todo lo que ha ocurrido desde marzo del 2021, momento en que Rocío Carrasco rompe el silencio por primera vez y empieza una seguidilla de verdades, exposiciones, trapos sucios, ventilados a la luz de todos y una catarata de reclamos sin resolver. Hablamos de un presente que la cantante jamás habría querido que sucediese, nunca.